Es histórico, es único, todos piden una foto con el andino. Viajamos hasta el Cantón Chambo en la provincia de Chimborazo para conocer al andino 001, la primera unidad que salió de la fábrica de Aymesa en 1973. Nos recibió su orgulloso propietario, Justo Antonio Ricaute, quien adquirió el vehículo a finales de los años 70s. Sacaron a remate lote de vehículos en la presidencia y patronato del niño, que se llamaba en esa ocasión. Ofertaron, vendieron muchos de los otros vehículos y a este no le tomaron en cuenta y lo dejaron. Como este no valía para nada, y simplemente lo que se le hizo es rescatar de la chatarra, porque el carro ya estaba, inclusive con el documento. Entonces el amigo mío hizo un oficio pidiendo que se le considere si podía comprar. Entonces accedieron y compraron, y al pasar el tiempo le logré recuperar río. Este modelo se distingue inmediatamente de otros por su singular diseño. Se destacan sus líneas cuadradas, sus faros redondos, y la palabra andino en grandes letras plateadas colocada en la parte delantera del capó, además de varios stickers que distinguen a este vehículo como la unidad 001. Es histórico, es único, y es el mejor que hay ahorita, el único. Es un carro histórico, son palabras de los personeros de Aymes. A pesar de acercarse a los 50 años de vida, conserva sus piezas originales, sobre todo su motor Vauxhall de 1.4 litros. Hoy en día no existen almacenes que vendan repuestos originales para el andino. Es por ello que cuando las piezas originales empezaron a escasear, Ricaurte compró una buena provisión con miras hacia el futuro. Tengo dos motores desarmados, tengo dos cajas selladas, una transmisión, adquirí bastantes platinos, los conejos que se llaman el rotor, y muchos repuestos pequeños más, tengo en stock todavía. El vehículo cumplió el millón de kilómetros en 2012. También ha realizado varios recorridos por el Ecuador y los países vecinos. Absolutamente nada, ni una llanta baja. Ese es el miedo que tengo, o sea, seguirle usando, ustedes saben, algún tornillo fallará, se romperá, con los daños de uso y todo, y es por eso que le mantengo todavía totalmente original. Estar dentro de esta pequeña camioneta es como realizar un viaje en el tiempo. Algunos elementos del tablero se mantienen en buenas condiciones, aunque algunos otros, como la pluma del velocímetro, va y viene con el movimiento. Pese a su edad, el andino tiene un buen desempeño y responde bien al estilo de manejo de su propietario. En este punto, su dueño nos cuenta sus emociones al manejar al que considera su carro favorito. Seguridad, en este carro yo salgo a donde sea, yo sé que no me voy a quedar dañado. Y si algo me falla, yo sé cómo le arreglo. Así de fácil. Le conozco al dedillo. Yo cerrado los ojos, le puedo desarmar ese motor. Le juro, cerrado los ojos. Y vea, para caminar, si quiere correr, también corre. También corre. Si no, como usted dice, yo ya no le trato mal. Yo hacía bromas, decía que este es carro diplomático. ¿Por qué? Porque solo en bajada va a 160. He tenido algunos carros en mi vida, pero este es el favorito. En este he ido a las fiestas, a los viajes. Es todo, todo, todo para mí. Me da seguridad. Alguna vez les decía que este es mi último hijo. A este le cuido. A este le cuido mucho, mucho. El andino fue el primer vehículo diseñado y ensamblado en el Ecuador. Con este modelo se dio inicio a la industria automotriz ecuatoriana. Poco después se empezaron a ensamblar otros autos como el Chevrolet Condor. Y actualmente salen de las fábricas presentes en el país cientos de modelos como esta moderna camioneta. Que ojalá, ojalá vaya a un lugar donde te admiren muchos años más. Alguna institución que se haga cargo de eso para que se ha admirado por las nuevas generaciones. Este reportaje llegó gracias al apoyo de Chevrolet y su camioneta D-Max Hi-Ride. ¡Suscríbete al canal!